Hola, mucho gusto, mi nombre es Carlos Fernando Amaya Rodríguez, soy el coordinador de la especialización en contratación estatal y negocios jurídicos de la administración del Politécnico Gran Colombiano. La especialización tiene como principal referente entender que la contratación estatal no es solamente un elemento de la función administrativa, sino que es una gestión de negocios. Nuestro egresado va a tener la capacidad de entender que la contratación estatal es esa herramienta para gestionar las necesidades públicas, las necesidades sociales de todos los colombianos. Invitamos a todos aquellos interesados a tomar la decisión de avanzar en su proceso.